y pues así ya regresan los italianos a las salas de cine luego de más de 90 días de confinamiento por el COVID-19 el gobierno de aquel país inició la apertura gradual poco a poquito de estos establecimientos pero con estrictas medidas sanitarias como estamos viendo en la imagen como que haya dos asientos vacíos entre cada espectador además de decretar el uso de cubrebocas obligatorio en áreas comunes a pesar de la autorización del gobierno italiano muchos complejos cinematográficos permanecen todavía cerrados sin embargo algunos cinéfilos perdón están felices yo yo soy era murtado y a nombre de juridia cierra titular de este espacio hoy 16 de junio esta esta es la imagen del día aquí en imagen noticias hoy es el primer día de la apertura estamos todos muy tensos y emocionados porque es un nuevo inicio para el mundo del cine y estamos muy felices de poder abrir poco a poco todos vemos avanzando a la nueva normalidad